Y mi querían que como estai El coraje no te manca mai Como si entre nosotros no hubiera sido nada de importante Y me vuelvo a un puro i grifidi Y me siento todos grifidi Engoyando un po', no te gridero Quello que vorrei Dove eri cuando irti cercavo Dove eri cuando el tu nombre chiamavo Y el tu amor imploravo Dove eri cuando yo te cercavo Dove eri? Y el sol en tu tu vieri Mentre yo te soñaba Dove eri cuando te amavo Dove eri cuando el tu nombre chiamavo Dove eri cuando el tu nombre chiamavo Dove eri Dove eri cuando el tu nombre chiamavo